qué tal amigos buenas tardes buenas tardes tengan todos ustedes hoy les quiero hablar acerca de por qué los motociclistas usamos las calaveras los cráneos porque usamos la vestimenta que usamos sí bueno primeramente voy a comenzar con un tema que para muchos se nos hace tabú el uso de los cráneos y las calaveras pues bien miren la calavera por ejemplo tiene un significado para nosotros pero no comienza con la cultura biker ya que los piratas por ejemplo utilizaban la calavera en sus naves y eso representaba para los demás la muerte quiere decir que la muerte se acercaba así pero bueno los piratas eran sanguinarios ya sabemos que ellos iban a acabar y arrasar con pueblos y comunidades enteras para nosotros el uso de la calavera tiene un significado más sencillo por ejemplo la calavera en el mundo del motociclismo significa igualdad así es amigos igualdad porque igualdad porque arriba de una moto no nos importa si eres hombre si eres mujer si eres chopero si eres pistero si eres de cilindrada alta o baja si tienes dinero o no la cosa es que arriba de la moto todos somos bikers y todos somos iguales así es amigos en estos tiempos en los que hay una marcada separación de géneros es nuestro deber recordar el por qué la comunidad biker siempre ha sido incluyente no importa si eres blanco si eres moreno si eres chaparro si eres alto si eres gordo si eres flaco etcétera etcétera si perteneces a un motoclub o eres independiente o si tu moto es de cilindrada alta o si es baja eso no nos importa la calavera representa lo que somos humanos y debajo del casco de los lentes de los paliacates todos tenemos una calavera o un cráneo y al final de nuestros caminos es lo único que quedará en este mundo así que en la carretera todos somos iguales y en el mundo del motociclismo el respeto y la hermandad son banderas con las que siempre salimos a rodar pues bueno amigos el cráneo simboliza la igualdad y la fraternidad humana que debe prevalecer entre los motociclistas independientemente de su racia creencia religión o marca de la moto en algunas culturas también significa poder fuerza e invencibilidad los indígenas mexicanos por ejemplo tienen las calaveras como símbolos de vida nada de esto se asocia al bar al contrario un verdadero motociclista aprecia el bien la unión la familia los amigos el compañerismo la naturaleza los animales el respeto la libertad la igualdad y la fraternidad de hecho muchas veces nos vemos malos pero somos los primeros en llegar a los eventos de beneficios para menores en riesgo para ellos muchas veces va a ser la única oportunidad de montar una moto pues bien ahora pasemos a la vestimenta porque normalmente los motociclistas usamos el color negro bueno normalmente porque siempre andamos en la carretera y el negro es el color menos sucio sí porque andando en carretera nos encontramos normalmente con tierra lodo este a veces nos llueve y así nos ensuciamos mucho entonces el negro o el azul el jeans de mezclilla también son colores que no se ve mucho lo sucio sí y no es porque seamos satánicos o porque somos barquetos nada de eso simplemente porque es el el color que más nos protege de la de la suciedad pues bueno amigos usamos chamarra porque la chamarra nos protege nos va a proteger del frío de la lluvia de alguna caída de raspones usamos botas porque las botas nos protegen también de a veces perros que nos salen a querer morder o algunas serpientes que muchas veces van cruzando las carreteras cuando vamos pasando nosotros y también de una caída es más posible que te proteja una bota a que te proteja un tenis por ejemplo así que ya lo saben amigos si ven llegar a un grupo de motociclistas todos de negros han de pensar que todos hemos de ser bandidos malandros criminales etcétera etcétera porque lamentablemente esa es la apariencia sí que a veces damos o que es la cultura que muchos padres le transmiten a sus hijos pero no creanme que no entre nuestros amigos hay profesionistas en su mayoría abogados ingenieros doctores hay hasta políticos hay gente muy importante a veces artistas y la verdad es que somos un grupo muy variado por eso les vuelvo a repetir que el cráneo simboliza eso porque arriba de una moto todos somos iguales así que nuestra apariencia por favor no se base en nuestra apariencia porque nosotros lo que hacemos lo hacemos ya porque nos gusta y porque por medio de ellos nos estamos demostrando nuestra humanidad y lo que hacemos por el mundo y por los que viven en él ya que muchos motoclubes se dedican también a visitar orfanatos y a hacer labores altruistas así que ya lo saben amigos somos motociclistas vestimos de negro pero amamos a nuestro prójimo somos seguidores de nuestros ideales ayudamos a quien necesita creemos y buscamos siempre el mejor camino amigos y no puedo dejar de hablar de la parte más importante de un motociclista en su vestimenta que es el chaleco ese chaleco de piel que para el motociclista es algo simbólico es muy importante muchos le llaman la segunda piel ya que en ese chaleco llevan cargando algo muy simbólico que son los parches de su motoclub más adelante hablaré del significado de los parches pero en él llevan lo que es su identidad lo que ellos identifican o al club que pertenecen pues bueno amigos espero que haya sido de su agrado esta información por favor esto es únicamente ahora sí que mi punto de vista muy personal sale es la información con la que yo cuento y no quiere decir que lo que yo digo eso es no es un punto de vista muy personal y es una información general en la siguiente edición estaré hablando acerca de los inicios del motociclismo este como se llegaron a formar los primeros motoclubes y su significado los parches también nos vemos en la siguiente edición amigos sean felices por favor cuídense mucho dios me los bendiga y nos vemos cuando nos veamos larga vida hermanos bikers y la sensatez para vivirla saludos